Fue una experiencia tremenda desde el punto de vista de la sacudida sísmica. Yo había vivido el terremoto del 85 aquí en México, que fue muy fuerte, como todos sabemos. El terremoto de 8.8 grados nos sacudió de manera muy literal y fue una cosa tremenda porque realmente pensamos que el edificio donde estábamos se iba a venir abajo. Yo estaba en un séptimo piso, traté de incorporarme, caí al suelo, entendí que no podría salir y que mi suerte sería la misma que la del edificio. Entonces fue muy impresionante. Por suerte, los daños en la ciudad fueron pocos. Yo primero que nada quiero agradecerles a todos ustedes porque han sido decisivos para que podamos regresar a México. Creo que sin el apoyo de los medios y de la prensa no podríamos estar aquí.